Buenas a todos chavales, aquí Jorge Amar, espera Vale A ver, ahí Se ve bien, sí, perfecto Vale, comprobaciones Buenas a todos chavales, aquí Jorge Amar 57 Y diréis, madre mía, hoy que estás para subir vídeos Pues la verdad es que tenía ganas ¿Sabes? Este soy yo Estamos en Dungeon Hunter 5 Social 13 ¿Cuánto hace que no juego a esto, por favor? Bueno, 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 bueno Vamos a jugar Este soy yo Vale Como sabéis, en todos los juegos, no sé cómo se reinician Por favor, si alguien lo tiene, que me lo diga Y así, ¿ves? Terminator Vale, vamos a empezar por el de uno Voy a quitarle voz Un segundo Ahí bien Ahí bien, vale Si no, no se me escucha bien Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? Lo salto Ya está, tío No puedo Vale Si consigo esto, gano Estoy en dificultad difícil Porque ya sabéis que Tengo que volver a empezar Porque me estáis viendo Básicamente Que elija una selección de aliado Pues voy a elegir al más tocho Recluta Pues yo soy novato Así que este es mejor que yo Creo Venga Defensa Wow, chaval Que armadura que tiene la tía esta Wow, si esto no es nada comparado con algunas que salen Bueno Dungeon Hunter 5 Es un PvP Está en modo multijugador Modo cooperativo Las misiones son en cooperativo Ya verás Ahora nos saldrá nuestro Ahí está Ahí Vale ¿Cómo se pegaba? Vale Se pegaba con esto Con esto voltereta Con esto no se hace nada Con esto Escudo, vamos Y con esto Nada Con esto Se tiran unas bolas Y con esto Nada Vale Uy, chaval, que nos matan Vale Vale, vale, vale Ya entiendo Y Se corría Vale, no se puede correr Estamos jugando en cooperativo Vale Venimos por aquí Y mando yo Y si le damos aquí Oh Y viene, chaval, que lanzas Este juego también lo tenía La tablet Pero Decidí comprarme Ponerme en el PC Porque es mejor En PC que en tablet Vale Esto está petado Vamos A petarlo A petarlo A petarlo A petarlo No es que el juego De LOL Se llama Malo Es en plan De LOL Eres malísimo LOL Que malo Sabes No lo entendí ¿Verdad? Ya tampoco Se baja por aquí ¿No? Uy, que se levantan ¿Veis? Si podemos cambiar De armas Con espadas O Primera Primera arma O segunda arma Y yo prefiero este Si Por esto Por esto la prefiero Y porque está evolucionada A no sé cuántos niveles Y viene ¿Qué? ¿Kennix? Pero este no estaba muerto Ala, tú Ala, ala, ala Oh Me ataca por la espalda Hijo de mentira Vaya tele Se le deja el espíritu No te río más grande ¿Ya está? ¿Se lo ha cargado a mi compañero? Sí Sí, cállate Oh, sí Está guay Misión completa A ver A ver ¿Qué nos da? Diréis ¿Por qué ha subido En el mismo día Tantos vídeos Pero ninguno Ninguno Seguido De De Un mismo juego? No La misión no es Demasiado difícil Pues Ahí ¿Por qué la misión Es demasiado difícil? Pues claro que no No es nada difícil Vale Pues eso No me acuerdo Lo que os iba a decir Pero bueno Aquí tenemos El inventario Ah Porque quería Hacer nuevas series Para luego continuarlas Vale Aquí tenemos Información y equipo Esto es lo que traemos Este escudo Esto Me puedo equipar esto Que sería Martillo de fuego Y expresión Voy a elegir El martillo de fuego Me gusta más Que los jameas Esos rasos Que he tirado Vale Esta es la herma secundaria Esta es la principal Que flipas En colores 150 Y 100 153 300 Vale Este que es 370 Lo estoy usando Ah Pero es el mismo arma Ah Entonces Voy a usar Esta No me gusta llevar El mismo arma Esta armadura Morada Porque es la más fuerte ¿No? 488 Si Y aquí En Fusionar Podemos fusionar Armas No hemos conseguido Nada de la misión Tío Aquí Evolucionarlas Por ejemplo Esta es el más Que la que llevamos nosotros Necesitamos Escama dorada De hidra Y barateja antigua Dos escamas Y baratejas antiguas Para evolucionar Necesitamos Esto de money Atento Y que esta espada Este al nivel Máximo Flipas Lo que se necesita Para evolucionar Un arma Pero esa ya está Evolucionada No sé a qué nivel está La fortaleza Bueno La fortaleza Esto es Tú te montas Una fortaleza Con los enemigos Que vas consiguiendo ¿Ves? Este lo voy a asignar Aquí Y este aquí Y el jefe final Somos nosotros A ver La traza en la atrás Aquí están los eventos Que aquí es donde se consigue La piel de hidra Y todo eso Y aquí está El cooperativo Multijugador Cooperativo Ah pues nunca he jugado Tereas semanales ¿Ves? Este es el cooperativo Pues está muy chulo el juego Sesión no iniciada Esta es No sé qué es En la tienda Aquí se pueden comprar cofres ¿Ves? Ofertas especiales Paquetes Gemas Objetos Son tonterías Y luego están los cofres Que son Cofres De equipo De fortaleza Y cofre De recompensa No hay más Esos son todos Bueno Vamos a seguir Con el modo historia Si este ya está completado Ah que no lo he hecho Muy difícil Bueno De igual Este ya lo hemos hecho Pero Que no quiero Me da una mano Tío Vamos al 2 Si Esto ya lo tenemos Así que me da igual Si lo conseguimos o no Terminator Dios este chaval Este Mi equipo Luego le voy a pedir Solicitud de amigo Creo que se puede ¿No? En Mortal Kombat X Que a lo mejor Lo puedo subir Está en mi tablet Eh Si que se puede Pedir solicitud de amigo A los que te acompañan En la batalla ¿Qué pasa? Que se queda petado Ah no Terminator Soy Terminator Soy Terminator Ostras tú chaval El centinela este Vale Pónique 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 Este viene muy lanzado ¿No? Ah no Que es un tío Que estoy yendo Ahí está Ah que ya no hay más Joder Cuando me motivo tío Uy chaval Que rápido he reído Es que tenemos Un obrazaco Chaval Vale Cambio de arma Cambio de arma Me ha soltado un arma ¿No? No Vale Eh si es que lo sabía tío No Vamos si no toca hace tiempo Que no juego Dios Ala Que pasa No puede ser tío Pero si esos tienen Están te chetados Guardián inmortal Pero como quieres que lo mate Si es inmortal Tú lo acabas de decir Ahí estamos Vale Cambiamos a las espadas Y nos aventamos Madre mía chaval Nos hemos captado Un guardián inmortal Ala Ya está muerto Bueno Bueno pues Hasta chulo Pedir solicitud Así Y tonto chaval Clanes Yo creo que tengo un clan No sé Ahora me voy a meter en clanes ¿Dónde están los clanes? Social Tadeas Noticias Guerra de clanes No tengo clan No tengo clan ¿Dónde me meto? Para tener un clan Clan ¿Clan? 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 ¿Partida rápida? ¿No? ¿Dónde se mete para meterse un clan? ¿Clan? ¿No? ¿Por careza? ¿No? ¿Y eventos? ¿No? En el chat tampoco Hola Estoy Gra... Pane... Do Enviar Hola Estoy grabando Hola Hola Escorpión Dice Dios Dice que soy nuevo Y tiene un armadura de la super leche Buah Está muy guapo el juego Me encanta En la fortaleza ¿Ves? Tú puedes Vienes aquí Y vas recogiendo dinero De... De los estos Y en prueba Es para probar Si tu fortaleza es buena Y el guardián Este es el guardián O sea Somos nosotros ¿Vale? Estos son Somos nosotros Y ya está Y sin más Y en batalla Podemos ir a por La fortaleza de otro Mmm... Como no me va a dar tiempo Voy a ver si Voy a ver lo de aquí de eso En amigos Felicitudes Tengo solicitudes No me digas que se me... ¡Se me ha unido! A ver si por fin Si por fin Si por fin A ver Tío en serio No sé Vaya por fin ¿No? Yo flipo con el perfil A todos estos Se me ha solicitó también Código de recomendación Invitar No tengo amigos Perfecto En realidad sí Pero hombre Pues vale Estoy viendo así cosas Crear clan Aquí está Unirse a clan ¿Invitaciones? ¿En serio? ¿Has solicitado Unirte a...? Espera un segundo Solicitar unirse Porque si yo creo Un clan Correo ¿Dios regalos? Pues mucha gracia ¿Sabes? 8 vale 19 Ah voy a poner un cofre ¿Vale? Pues venga Abrimos este cofre Y dejamos el gameplay Porque como puedo poquito 15 minutitos Pues venga Lo abrimos Y nos vamos Oh ¿Vale? Bueno Así que Un besazo Un saludo Y nos vemos En el próximo gameplay Chao chao